Oye, tú acércate porque te vendrá por aquí y yo estoy trapeando, eh Vale Mira, mira Vale, me voy a comprar, vale Va, va Ahora me voy a farmear Talon, Graves, Kha'zix Me voy a comprar las botas de armadura y me voy a hacer otro item de Diner Graves Nada bueno, bueno en el medio Bueno, me puedo hacer armadura en verdad Oye, tú cuando te haces el O sea, con ideal es cuando te tienes que hacer el El corazón de hielo Y cuando no, tío Ah, el corazón de hielo El corazón de hielo, sí O sea, pues Casi siempre que juegas, la verdad No, no, yo he pensado que estaba muerto, no he visto ahí Estoy un poco empanado El corazón de hielo O sea, el Randoins lo haces contra dobles APs O contra AD carries que necesites la pasiva del Randoins, ¿sabes? Para poder llegar a ellos del palo Sí, el Randoins contra doble AP va muy bien Porque te das vida, ¿sabes? Y la vida también te sirve contra los APs ¿Y el corazón de hielo? Pues el corazón de hielo te viene genial por el CDR Y sobre todo contra cuando ves que tienen daño físico, ¿sabes? En general, o sea, 100 de armadura es mucha armadura Pero el Randoins pues contra doble AP va bien Porque es un item de armadura que también te sirve contra daño mágico, entre comillas Sí, porque te da vida, entiendo Eh, dragón, ¿cuándo sale? Eh, en 30 segundos No tiene flash ni peor, vamos a luchar, vamos a luchar podemos, eh No tiene flash ni curar el Graves, eh Eso es muy bueno, vamos, vamos Voy a intentar flanquear, ¿vale? Voy a ir por abajo Voy a irme a matar a alguien Voy a irme a matar a alguien Ellos están viniendo a matar a alguien Sí, 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 sí Usamos medio Oye, cuidado Están atrapiando, tío Te curo, eh Te curo De día, eh La armadura ha sido guap Falta minion? Sí, cabrón Bueno, está bien Bueno, está bien Que coño, cabrón Vale, vamos a ganar esto, rojo Puedo tirar el tele por arriba para que no tire la torre Probablemente lo haga Y hasta si se queda lo puedo matar Sí, esto si no lo haríamos ganamos, tío Sí, esto si no lo haríamos ganamos, tío Creo que alguien más está aquí abajo El Greves está jugando agresivo contra mí Usar arriba Si van a todos a por mí, podéis torre, ¿no? Le baiteo Vale Sí, sí, sí Pero ten... Ten cuidado que tampoco te voy a comer de free, ¿sabes? No baiteo No, no No, no Dos abajo BC, tres abajo, tres abajo Tiremos torre, retiro Tiremos torre Tiremos torre Y me he escapado, eh, de puta madre, tío No, 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 no Saqueo Saqueo El Blaymin este es realmente malo, tío Hola, yo sí que soy malo Voy a hacer su rojo otra vez Pero no tengo que jugar más Sejuani Jugaré Sejuani si está abierto en la próxima partida Yo estoy yendo, pero estoy muy low, eh Mejor no, ¿verdad? No debería ni haber flasheado Me debería haber salvado algo en torno a veces Ayúdame aquí, déjame esto Nasr Puede Nasr, ¿tienes TP? No Lo van a intentar, eh Lo van a intentar, tío Tienes que vaquear Te puedo curar, eh Te puedo curar Quédate Me he quedado, me he quedado Entra, entra, entra ya, porfa Visión, visión dentro, porfa Haciendo el cura, tío Es que aún por arriba, no, es fallo mío Debía haber ido Debía haber entrado, ¿sabes? Pensaba que iban a luchar, no con nosotros Pero era obvio que iba a rusiar también Curar a alguien para la lucha de ataque Bueno, vamos a ganar, eh Igualmente Hombre, yo te he dado la cura ahí, eh No, digo ahora para la torre, eh Me refería a eso Antes no Antes he sido yo también Yo también tendría que haber entrado antes Tenemos que haber entrado los dos, ¿sabes? Rafa, a pelear, tío Es que yo no puedo entrar Sí, sí, también es cierto, sí, sí Si querían hacer el Nasr, pues les matábamos, ¿sabes? Y si nos peleaban, pues no hacían el Nasr No sé No hemos hecho mal los dos, yo creo Tenemos que haber dicho Entramos, ¿sabes? Los dos, pum Deep No, no podemos Hombre, no costes que Si entramos así No, o sea La manera Que yo hice después No, yo creo que era cuestión más De entrar más pronto ahí, ¿sabes? No... No haber esperado O sea, el tiempo que has perdido Haciendo recaliendo para ahí Te debías haber ganado Y no, no, eso, ¿sabes? Eso también es verdad, sí Ahí tiene el rojo Voy a ir por detrás, ¿eh? ¿Puedo tirar teleport? ¿Tienes que tienes teleport? Va, va, hazlo, hazlo Yo lo veo bien No, no voy a gastar el teleport directamente Voy ya, voy ya, voy ya a los fanquear Vamos, ¿eh? Ari no está, ¿eh? No, es que esto... Hazlo, hazlo bien, ¿eh? No, 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 no me gusta No me gusta, no me gusta ya No es necesario, no están... No están conchiendo nada el master Me está bien para atrás Uff Es que no, 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 no Acaba de ir a la empresa No, vete, vete No, 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 no Es que no estaba ahí la Ari, ¿sabes? No, vete Ha fallado el mío, tío No, no has fallado, tío No, no has fallado, tío Es solo un inhibidor, tío Podemos ganar perfectamente Me queda muy poco para el Ludens Si sobre-extended tengo... Tío, esta vez chiquitito No tengo que entrar, ¿eh? Hazlo Es worth it Si, si, si ¿Tendrás home guards? Si, 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 tengo home guards Estoy yendo Voy a por Graves El Fé dragón, tío Vale, eso está guay Lo voy a poner... ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a guardar una shield también. ¿Tú tienes wards para poner? Tengo una pink. Cangriejo. Talon. Estoy aquí, me encierro. Está dentro aún, me está asociando. Crabes, 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 Crabes. Tío, nos acabamos ganando la partida, tío. Te curo, te curo, te curo. Crabes de ganar la partida, ¿no? Buen smite, Rafa. Gracias. Qué bonito. Le damos vastísimo, tío. Vamos, Ledi. Buen smite, Rafa. Gracias. ¿Podemos Ledi? Sí, sí, sí. Vamos, Ledi. Ionia shall not fall. Vale, Kha'Zix, eh. Podíamos, eh. Si nos hubieran seguido para comenzar a la cube, tío. Es que teníamos una wave muy grande. Sí, sí, sí. Podíamos, podíamos. Hacemos el cangrejo para que esté ya hecho. Ahora para el drama. Déjame esto. Déjamelo, porfa. Ah, da igual. Ok, pero one shotear. Píllate, rojo. No sé si me hace un gorro. Hombre, rojo sea un bastón vacío, tío. Es que no tiene mucha... Nada, voy por gorro, tío. Me hago gorro y... Mire la fe que tengo, tío. Una lanza, creo que sí se cae, eh. Ellos no tienen ninguna resistencia mágica. Solamente el va a ir un poco y tal, pero igualmente. Que nos van a vender el dragón, tío. Ahora no la tenemos que cagar, tío. Ya está, ahí ganamos. Por ejemplo, ahora. Ya no estoy ahí, eh. Te curo, ¿no? Espero que hable con la pinta, tío. Tengo tele por ahí cuando nazca. Eso que habéis luchado sin mí, eh. Han cazado a la Aria. Bueno, realmente ha empezado a pegarse y... Bueno, realmente ha empezado a pegarse y... Bueno, era buena lanza. Lo que tenemos que hacer ahora es jugar bien y no liarles entre nosotros dos. Porque si la liamos, perderemos. Si tú y yo no hacemos errores, yo creo que ya no. ¿Quieres flash? Sí. Basta que arriba yo agrupamos abajo, tío. Vale. Quiero conseguir 250 más de oro y me hago la warlock, tío. Ah, me queda muy poco para el baston vacío. Cuando tengo el baston vacío ya... Ya estompeo, tío. Let me meet farm for Voidstaff. Voy para atrás de aquí. Sí, sí. No, no te la juegues, eh. No te la juegues. No me la juegues. Necesito 100 de oro, 80 de oro. ¿Algún campamento que creas que vaya a salir, tío? Ah, no sé. No he apuntado los tiempos, sorry. ¿Hace cuánto que te has hecho los lobos o los... Ah, un minuto, diría más o menos. Un Voidstaff. Let me poke, please. Ah, remember me. Oye, no tienes que ir tan deep, eh. O sea, entra después de... Lo que podemos hacer, Reven, es que... Si puedes entrar y ir por Graves... Cuando lo hagas, si le pegas el stun a Graves... Yo le puedo lanzar una lanza, eh. Como dice la última teamfight. Ven abajo. No, esperad, 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 por favor. Ves fin a comprar. Ves fin a comprar. Ves fin a comprar. Es que me compro la Warmo que yo no entiendo que se va a marcar. Ah, entonces yo me hago el congrejo y me hago el Voidstaff, ya, tío. Y va aquí yo, también. Un Voidstaff se nota mucho, también, tío. I'm going for White. Tenemos que arropar al bot. Go, bot. Ven, ven abajo, tío. Ven, bot. No, dejadme a mí hacer split contra el... Está aquí arriba. No es buena idea. Tiene ya BC y es solo Q, tío. Ven abajo. ¿Tienes TP? Sí. Y como dices que TP, yo creo que es mejor no ir a R. No crees, tío. Ven abajo, por favor. Vale, guay. Mi R tiene una mierda de CD ahora, tío. Es que el BC tiene destell y el Talon aún por arriba nos puede engarear justo y matar a Kettin y Harry, quitar un pico e incluso ir a mí, ¿sabes? Así que es mejor que vengas ya abajo, tío. Vale. Pero es este aquí puseando, ¿eh? Puseamos. Aquí, o sea, podéis pusear. Están en medio cuatro, ¿eh? Están yendo a pre-inhibidor, ¿eh? ¿Qué queréis hacer? Luchamos, baqueamos y luchamos. Me voy a ir a pre-inhibidor a saco, tío. No me puedo exprimir. Te lo voy a regalar, a pre-inhibidor. Vamos, vamos, vamos. Estamos, ¿eh? Ah, ¿qué es esto? Oh, bueno, bueno. Recuerda, puedes ir en graves, pero si vas deep yo puedo echar una lanza. Voy a pusear bot. Tipo a la guarda, empanado. Vamos todos, bot. Oh, bueno, bueno. Oh, bueno, bueno, bueno. Este es bueno. Graves, ¿eh? Te curo, te curo. Este es fuerte, ¿no? Medio, medio. Abajo, pusiamos abajo. Abajo, abajo. ¿Estás banqueando, tío? No se entera, Dolph. ¿Crees que tengo que ir a un oftalmólogo, tío? ¿Por qué, Dolph? No se, en teamfights, no, no, no veo bien, tío. No, no se. Y por la noche también andaba bien mal, tío. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque, mira, lo que me pasa es que miro en la teamfights y de repente me pierdo, pero no sé, tío. GG. Hemos conseguido ganar esta partida, que, que, madre mía, cómo había empezado, tío. Debería haber grabado esta partida, ¿eh? Yo he grabado al final, tío. O sea, cuando estábamos haciendo el comeback he empezado a grabar, tío. Sí. Bueno, pues espero que os haya gustado esta partida, gente. Recordad que podéis darle a like si habéis disfrutado con esto. Y Irelia, que sube de nivel, ¿no? Ole, he subido de nivel de maestría. Estoy a nivel 2, ¿no? O quizás la primera, no sé. No estoy seguro de eso. No sé, lo puedes mirar, ¿eh? Dice, dice ahí, donde dice Irelia. A nivel 2, Brawler, vale, sí. Pues venga, nivel 2. Me dan una mierda de puntos, me dan 13 puntos y me quitan 30, pero bueno, poco a poco volveremos a ir subiendo Elo y conseguiremos subir a Master y Rat to Challenger. Y nada, lo dicho, muchas gracias por ver el vídeo y acordaros de darle a like si os ha gustado.